Queremos contarte algo. Mientras enfermeras y enfermeros estamos ahí cuando vos nacés y hasta el día en que te vas, de día, de noche, las 24 horas, cuidándote en la salud y en la enfermedad, arriesgándonos a adquirir enfermedades, sufriendo con el sufrimiento del otro, formándonos con mucho esfuerzo, en un terciario o en la universidad, en una especialidad o como docentes, haciendo cursos, posgrados, maestrías, porque creemos en nuestro trabajo y porque cuidamos la salud del pueblo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no somos considerados profesionales. Nos pagan muy bajos salarios y no tenemos los derechos que los otros profesionales de la salud sí tienen. Este año, la legislatura de la ciudad tuvo la oportunidad de cambiar esto, pero no lo hizo y nuevamente dejó enfermería afuera de la carrera profesional. Nosotros nos pusimos de pie. El 9 de noviembre, miles nos autoorganizamos e hicimos una movilización histórica que los medios casi ni mostraron. Ahora vamos por más. El 21 de noviembre haremos un paro y una gran manifestación en todo el país y no vamos a parar hasta conseguir el reconocimiento que nos merecemos. Necesitamos tu apoyo. Nos encontramos a las 10 horas en el Congreso Nacional y en las plazas de todo el país. 21N. Enfermería. Somos profesionales. 22N. Enfermería. Somos profesionales.